Música Dímelo Corillo, bienvenidos al día 2 Ahora nos encontramos en el área de aros Creo que vamos a ver un poquito más de otras diferentes cosas Pero aquí esta área creo que es más de aros Vamos a ver un poquito de los proyectos, aros, marcas Muchos de estos aros, yo estoy familiarizado con ellos, solía venderlos Así que quiero que me acompañes Recuerda suscribirte, darle like, darle a la campanita Este contenido promete Vamos a estar cubriendo un poquito más de lo que es CIMA Para los que no saben, estamos en CIMA de Show CIMA de Show es un evento donde muchos vendedores y muchas marcas Se reúnen en un solo sitio para compartir ideas, hacer contactos, vender, hacer relaciones En network, en español, eso es lo que significa relaciones públicas Así que es bien importante que te quedes aquí Para que me acompañes a ver lo que es CIMA de Show CIMA, porque se me olvidó decir en el episodio anterior Estamos en CIMA, los dos Están los dos, atendiendo a los dos Como pueden ver, estamos aquí cubriendo media Así que nada, es bien importante Like, suscribirte y vamos para encima Corillo, ustedes reconocen ya esta marca Como la pueden ver ahí arriba La marca CUNY Es una marca bien icónica Todos nosotros estamos bien familiarizados con ello La marca CUNY es una marca que siempre ha bregado con lo que es performance Y destaca mucho en lo que son los proyectos de circuito Como por ejemplo Este Supra King Que lo vemos como Flow circuito Flow Time Attack Y aquí vamos a estar cubriendo un poquito la variedad de los aros que tiene CUNY Si tiene algo nuevo, algo impresionante que no estemos acostumbrados Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de que yo sé de CUNY un poquito Este aro, no sé cuál es O sea, no lo he leído Ese aro se llama el Hypergram Creo Puedo chequear eso ahora rapidito, hacer el fact check Pero, hasta donde yo tengo entendido Ese aro es un aro Hypergram Es uno de mis favoritos, ya que este aro era uno de los aros que yo le quería poner a uno de mis proyectos Arlacura RSX, no sé si se acuerdan de él Este, este modelo de aro es más como para lujoso Yo entiendo que CUNY como que quiso hacer el crossover De empezar a hacer cosas fuera de los performance Algo un poquito más lujoso En mi opinión, no creo que hayan dado pies con bola Creo que el norte y el enfoque de ellos siempre va a ser y siempre ha sido Lo que es aro performance ¿Verdad? Siendo funcionales Porque este aro es un aro que se ve bonito Y no pesa mucho, así como tú lo ves Así que, nada Vamos a cubrir aquí lo que es el buff de CUNYC Y vamos a seguir por ahí para abajo Cubriendo lo que son los demás aros Ok, corillo Me acabé de encontrar con esta joya Se los tengo dicho Lo dije Antes de que les muestre de lo que estoy hablando Tienes que darle like Bien importante, darle like Nos encontramos aquí con esta joya Se podría decir que es uno de los Ferrari que más a mí me encanta Uno de los Ferrari favoritos El color de lo que estoy viendo El body kit Los aros Todo Todo de este carro a mí me encanta Tenemos aquí este Ferrari Nada más y nada menos que un Ferrari F40 Con su white body kit Súper en la madre Este carro se ve a otros niveles, corillo Por ello, aquí tenemos un McLaren Un 720S Full carbon fiber En la madre Miren esta belleza Su interior Mano, no tengo ni palabra Sin mencionar los aros Qué belleza de aro Tenemos aquí también un Lambo Es un nombre medio raro Pero tú nunca te vas a equivocar O vas a fallar con un Lambo Que es verde Con carbon Nunca vas a fallar Esos aros están en la madre De verdad que son aros que Son exclusivamente hechos para carros exóticos como este Aquí tenemos Ferrari Oh, sí, este es el que tiene Karol G Yo creo que es Tumpista Creo que se llama Con su... No sé si... No me consta que esa sea la pintura original Creo que es un rap Pero vamos a darle el beneficio a la duda Vamos a decir que es su pintura original Con mate, con sus líneas Obviamente simbólicas de Italia Carbon fiber en la parte del frente Este carro Si la memoria no me falla Es el mismo carro que tiene La artista que todos conocemos Como Karol G Este es el mismo Sino que el de ella es Creo que es un Spider Es convertible Pero esto es... Un maquinón Y con esto terminamos Corillo Ya cubrimos lo que fue Así por encima de la parte de los aros En el siguiente Tenemos más sorpresas Así que es bien importante Les voy a tener un spoiler A ustedes bien rapidito De qué es lo que va a estar pasando En el siguiente episodio En el siguiente episodio Vamos a estar hablando de... Vamos a irnos por lo performance Que es lo que a ustedes les gusta Por lo cual ustedes consumen este canal Vamos a verificar Y vamos a chequear aquí Motores Vamos a chequear aquí Piezas, turbinas Convertidores Vamos a chequear aquí Tapas Vamos a chequear palos Pistones, bielas Paracaídas De todo Así que bien importante Que te suscribas Que le des like Que le dejas a la campanita Si te gustó este contenido Deja aquí abajo Qué carro te gustó Qué carro no te gustó Mose 350 Para Mose TV Nos vemos la próxima Desde cima Chao